Hola, hola gente bella, Diosa por aquí. Bueno, hace rato que no hago estos videitos, pero hemos tenido un año un poco interesante. A nosotras que somos madres nos ha tocado un año donde realmente podemos valorar lo que realmente hacen las maestras con nuestros hijos. Entonces me ha tocado, aparte de ser mamá, ser maestra, ser enfermera, ser de todo, y antes de ponerme a hablar de todas las cositas que quiero hablar, quiero también darle unas gracias inmensas a todas esas personas que no están trabajando desde su casa. A los doctores, las asistentes, las enfermeras, al caltero, a los bomberos, a la gente de Amazon, de UPS. O sea, cualquier persona que ahora mismo esté saliendo poniendo su vida en peligro, porque en parte es eso, o sea, tengo que decirle que estás marcando una gran diferencia en la vida. Y lo que están haciendo estas personas tan maravillosas tiene que ver con el tema de hoy, con lo que yo quería hablar hoy, que es de un soñador, de una persona que sueña. Así veo yo lo que están haciendo estas personas tan maravillosas durante esta pandemia. Estas personas tienen un sueño. Estas personas ya están dejando su legado. Entonces, hace años atrás, las únicas personas en la tierra eran monos. Y los monos un día dijeron, Nosotros nunca caminaremos erectus, nunca usaremos herramientas, nunca podremos hablar. Y por ahí salta un mono y dice el mono, Oh sí, pues yo estoy hablando ahora mismo. Ese mono era un soñador. Entonces, ahora avancemos 500 años. Los hermanos Wright, ellos decidieron inventar una máquina voladora. Y las personas le gritaban, Estúpidos, tontos, esto no va a funcionar. Cualquiera sabe que la madera contrachapada pesa más que el aire. Y dicen los hermanos, ¿Qué? Eso piensas tú. Nosotros vamos a volar. Los hermanos Wright eran unos soñadores. Ay, ¿qué me dices de los condes del sandwich y Sir Francis Bacon? Ah, los creadores del BLT, por si no saben lo que es. Es el sandwichito que te lo ponen con todas las carnecitas. Ese es el BLT. De no ser por ellos, las hamburguesas o los sándwiches de hoy en día hubieran sido sándwiches de pura lechuga y tomate. Entonces, ellos eran unos gran soñadores. Y sándwicheros. Ah, pero también tenemos a Vincent Van Gogh. Ah, Vincent Van Gogh no tenía un oído. Y le decían, Tú nunca serás un gran artista si a ti te falta una oreja. ¿Qué tú crees que dijo Vincent Van Gogh? No te oigo. Yo voy a ser un gran artista. Otro gran soñador. Ah, y también te puedo comentar sobre Luis Pastel, que convirtió el queso en medicina. Cuéntame la historia. Otro gran soñador. Ah, no, espérate. Y Benjamín, Benjamín Franklin. ¿Qué te puedo contar de él? Bueno, Benjamín dijo, yo quiero crear un cometa que vuele en una tormenta. Y las personas le decían, ay, Benjamín, por favor, tú sabes que un cometa no puede volar en una tormenta. Y Benjamín dijo que sí se puede. Si creas una cometa eléctrica. Entonces, era otro soñador increíble. Ay, espérate, espérate. ¿Qué tal el tipo que se rompió más huesos que cualquier persona en la historia? Ivo Caníbol. Otro soñador inmensamente increíble. Ahora, te voy a comunicar una cosa. Como ser humano afro-cubana-americana, tengo que decir que estoy tan orgullosa de quién soy y de dónde vienen mis raíces y mis ancestros. ¿Por qué digo esto? Porque la película Black Panther, la pantera negra, ya iba a decir la pantera rosa. La pantera negra, Black Panther, para mí fue una película muy especial. Para mí, para mis hijos, para mis amistades, para el mundo entero. O sea, Chadwick Boseman nos enseñó a nosotros que hay diferentes vías para nosotros. El personaje que interpretó él en la película nos dio esperanza, nos dio confianza. Un hombre que estuvo batallando el cáncer de Colum por cuatro años y aún así se esforzó para dejar su legado. Ese era un hombre con un gran sueño. Era el honor de su carrera darle vida al rey de Tichada en la película Pantera Negra. Bueno, y definitivo y por último, pero no menos importante, tenemos a Joan Suárez, mejor conocida como diosa. A mí me dijeron, doctores, bien experimentado, que lamentablemente después de los dos derrames celebrar que yo tuve, que había un 75% de que yo no iba a volver a caminar normalmente, al menos. Que me iba a quedar con la debilidad del lado izquierdo y que no iba a volver a ser la misma. Cuando yo oí esa noticia, yo dije, sí, bien. Obviamente, yo soy una gran soñadora. Y bueno, sí, no voy a decir que no tengo un déficit en el lado izquierdo, que a lo mejor no tengo la misma fuerza en un lado que del otro. Pero bueno, mis piernas andan y ando corriendo y hago, haciendo ejercicio diariamente. Yo lo que sí me propuse es que iba a seguir soñando, que no iba a dejar que mis sueños cayeran al piso por nada ni por nadie. Y hoy estoy aquí. Por lo tanto, también soy una gran soñadora. Entonces, con esto te quiero decir, que atrévete a soñar. Atrévete a soñar y sueña grande, bien grande. Sueña tan grande como si fueras a subirte arriba de una montaña o ahógate en una taza de agua, en un vaso de agua si tú quieres. Si encuentras uno suficientemente grande, si es lo que quieres. Pero no dejes de soñar y nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacerlo. Porque en el momento que alguien te diga que tú no puedes, tú lo miras y le dices, yo sí puedo y lo estoy haciendo ahora mismo. Todo empieza contigo mismo. Entonces, atrévete a soñar y sueña en grande que nadie te pare tus sueños. Porque juntos podemos crear un mundo mejor. Entonces, con eso los dejo. Paz y amor, mi gente. ¡Gracias!